Me bebí en tu honor una y otra copa de dolor Vaya error me perdí dentro de tu amor Aposté una vez tu venda que ha roto el corazón Sé que ayer te creí pero ahora digo no Me ocurre de tu mirada, olvidé Tú que me envenenada y te volviste nada Eras tú lo que sobraba record de reír a carcajadas Bailar de madrugada Pero contigo no, contigo no, contigo no, 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 no Contigo no, pero contigo no, contigo no, contigo no, no, no Yo te juro contigo no, contigo no, contigo no, contigo no, 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 no Ir a carcajadas, bailar de madrugada Pero contigo no, contigo no, contigo no, 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 no Contigo no, pero contigo no, contigo no, contigo no, no, no Yo te juro, contigo no Sigues detrás de tu nombre, paso de moda Contigo no Te reemplazo y a tu cuerpo no me acomoda Contigo no No se me antojan tus besos Contigo no Estás perdiendo tu tiempo Pero contigo no, contigo no, contigo no, 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 no Contigo no Pero contigo no, contigo no, contigo no, no Ya te juro Contigo no Contigo no Contigo no No se me antojan tus besos Contigo no Contigo no Contigo no Contigo no